Inditex se encuentra en plena toma de beneficios después de ver un excelente comportamiento de su cotización en los últimos meses. Estas fuertes subidas le permitieron superar a finales de 2014 el nivel de los 23,75€. Esto le permite moverse a sus anchas, en su vida libre sin resistencia alguna en su serie de precios. A corto plazo, no obstante, esperamos un alto en el camino que le permita formar a un throwback a los 24€. Por estos precios nos planteamos muy seriamente una toma de posiciones, y es que creemos que el valor podría continuar con su escalada alcista en los próximos meses hasta por lo menos el nivel de los 30€. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 22€, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.